Dos nicaragüenses fueron detenidos por oficiales de la Policía de Honduras cuando intentaban cruzar de manera irregular a un grupo de migrantes, María Esther Ordóñez, con todos los detalles. Las autoridades en Honduras informaron que lograron la detención de dos ciudadanos de nacionalidad nicaragüense que son señalados como presuntos coyotes. Indican que los detenidos transportaban a 22 con nacionales con rumbo hacia los Estados Unidos. Además, los ciudadanos llevaban consigo la cantidad de 23.850 dólares. Tenemos a dos nicaragüenses detenidos, Norla José González Morales y también a Elio Duarte Hernández. A ellos se les decomisó la cantidad de 23.850 dólares los que llevaban escondidos en una maleta a la altura del operativo de la Cevita Santa Bárbara. Este operativo lo condujo la unidad departamental número 16 y también el grupo de presiones especiales tácticas de la Policía de Fronteras. Es así como se investigó de que estas dos unidades vehiculares con más de 22 nicaragüenses que venían inmigrando y que querían cruzar el país, pues entraron durante horas de la mañana por un puesto fronterizo con Nicaragua, hacia Honduras. Después de tomar las declaraciones de los restantes 22 nicaragüenses, dieron a conocer de que sí, efectivamente son traficantes de personas y posiblemente lavados de activos. Los restantes 22 nicaragüenses van a ser enviados, remitidos a migración. Migración va a ser todo el trámite correspondiente con la frontera de Guatemala. La policía detalló que los dos hombres detenidos y acusados como coyotes son originarios de Managua y León. Al momento de la captura, los señalados se desplazaban a bordo de un microbus y fueron detenidos tras realizarse un operativo en el puesto de control fronterizo de la aldea La Ceimita, en el departamento de Santa Bárbara. María Esther Ordóñez, Acción 10.